¿Cómo están? Jueves, un día muy caluroso, soleadísimo, mostrándoles cómo está el Boulevard Belisario Domínguez. Viernes chiquito, como le decimos normalmente. Ya es jueves, mediodía, una de la tarde, y así es como se ve nuestro boulevard. Con un tráfico bastante movido, casi hora pico. Yo creo que si entra a la 1 y a las 2 de la tarde, la hora pico comienza. Ya huele a carne por todos los restaurantes que están aquí. Así se ve nuestro boulevard. Hoy jueves a la 1 de la tarde. Intenso el calor. Hace rato había una nube muy grande, ahorita no. Podemos ver el tráfico altísimo en esta zona del boulevard, a la altura de Walmart, de Vía Park, de Suburbia, de La Carreta, de varias agencias que están de este lado. Así el tráfico de nuestro Boulevard Belisario Domínguez, hoy jueves, mostrándoles una vez más cómo está la ciudad, cómo se mueve la ciudad. ¿No ha llovido? Después de días muy intensos de lluvia, ahora sí no nos ha tocado nada de lluvia. A veces, cuando estemos estando en la tarde, les he mostrado gente haciendo ejercicio, es evidente que por el calor, la hora, no es ni común, ni vemos a nadie que a esta hora esté utilizando el boulevard para hacer ejercicio. Entiendo que las condiciones climatológicas no son las mejores para que la gente esté haciendo ejercicio por acá a esta hora. Y esto es lo que vemos hoy jueves, en un video más, para seguir mostrándoles cómo se ve el Boulevard Belisario Domínguez de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Del otro lado, también bastante movimiento, del otro lado de la calle y del este lado al fondo, que es donde está extinta la fuente. Y ahora hay un puente llamado Puente de Colores, la gasolinera La Fuente, el Hotel Marriott, el Hotel Ecosity, en fin. Un Banorte también del otro lado. Les muestro pues un día más. Así está nuestro Boulevard Belisario Domínguez, con mucho movimiento. Ya casi fin de semana, viernes chiquito, hoy es jueves. Nos vemos en el siguiente video para mostrarles cómo está el movimiento de la ciudad en fin de semana, como iniciamos esta serie de videos hace seis días, siete días. Que estén muy bien, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense.